Con la finalidad de compartir experiencias de trabajo que permitan fortalecer el proceso formativo de los alumnos del último grado de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado, se realizó el foro Camino hacia la Inclusión Educativa. En entrevista, el director de la institución, Osvaldo Alavés Hernández, dio a conocer que la idea para realizar el foro fue de los mismos alumnos de la normal, quienes manifestaron a los panelistas su preocupación por llevar la teoría de la inclusión a la práctica y generar así una cultura que permita la inclusión educativa, que se ve limitada por barreras que la misma sociedad impone a las personas con discapacidad. Los retos, desafíos que ellos detectan, identifican en esta realidad, la academia de octavo semestre organizó un foro denominado Camino hacia la Inclusión Educativa. Este foro tiene como finalidad compartir experiencias de profesores egresados de nuestra institución que se encuentran actualmente desarrollando esta loable labor. La intención es que puedan compartir sus experiencias, las reflexiones que ellos mismos han ido teniendo a lo largo de su práctica docente en estas instituciones. Algo que pudiéramos decir es que como institución estamos tratando de generar una cultura precisamente de atención a la diversidad, a la inclusión educativa y en ese sentido pues invitamos a toda la sociedad a acercarse a la institución, a conocerla, pero sobre todo a empezar a disminuir, a eliminar esas barreras que ponemos cuando nos encontramos con personas que presentan alguna discapacidad. Por su parte, la ponente Marta Adriana López Ríos mencionó que en la actualidad siguen siendo muchos los retos que la educación especial enfrenta, ya que se deben dar respuestas reales a las necesidades de los alumnos que requieren de educación especial. Yo presenté una manera comentada como la filosofía de la educación especial puede abarcar todo nuestro campo educativo, que finalmente va a responder esta labor moral que tenemos, no como especialistas le digo de solventar alguna necesidad específica que tenga el alumno, sino también esas implicaciones sociales que conlleva nuestra labor. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. ¡Gracias!